Y así hablan las vacas paraguayas. ¡Muopio! ¡Muae chapá! ¡Muae teco ja upe! Todos bienvenidos a la tercera edición de ¿Quién lo hizo mejor? Y hoy nos toca la edición de Paraguay. Va a ser un poco complicado porque, como algunos saben, los paraguayas hablan yo para. Una mezcla de guaraní y español. Entonces, prepárense tus termos, tus guampas de tereré, porque Jaime Coapé Bojapú Cariá y Cuera Dive. Estoy aquí con cuatro muchachos juntos que van a tratar de hablar como paraguayas y hacer cosas paraguayas. Primero, les presento desde Atlanta, Georgia, el pombero Ford Quartermann. ¿Cómo es? Es un quilombo. Es un desastre. Es increíble. Me encanta, pero... Sarambí, sorrucue. Sarambí, sorrucue, mi gente. Vamos a hacer un sarambí, sorrucue. No sé, es una de las únicas cosas que sé cómo decir en guaraní. Un placer estar aquí, Chad. Desde Salt Lake City, Utah, Yasul Yateré. Gringasho. Ojaihu, Faraguay. También desde Utah. También desde el estado de... También desde el estado de Utah. El Güero Ranchero Curupí. Keith Moore. Sin azúcar, shaken, not stirred. Oh, okay, okay. That was a good intro. También desde Atlanta, Georgia, representando Argentina. Shake a pe, currepi. Luis Son. Dustin Lu. ¡Oh, no, no! Eso va, mi gente. Soy tu currepa favorito. Quiero mandar un saludo para la gente de Paraguay, la gente de Asunción, de Encarnación, de Ciudad del Este. Una cosa que les quiero decir es... Mongarú. Mongarú. Yeah. Les dio a cada uno un nombre de un mito paraguayo. Ford tiene el nombre de pombero. El hombre de la noche. Que es un alcoholico que fuma mucho. No va a la vez, güey. Con solo una toca de la panza, una mujer puede hacerle embarazada. ¿En serio? Sí. Yasu Yateré, ¿realmente te parece? Es un rubio medio inocente que roba niños en la noche. ¿Qué? ¿Roba niños? Eso es un lento. ¡Cómperse a mí! ¡No, niños! Roba niños aquí. Pero Yasu Yateré es un niño que atrapa a niños al mediodía, no en la noche. Aquí estoy con Keith, que yo creo que tiene el mejor nombre de la mitología paraguaya. Porque él tiene un miembro tan grande, tiene que usar todo su cuerpo solo para cargarla. Puede medir su miembro desde México hasta Paraguay. Es tan larga. Y Luis Son es más como un monstruo que va a los cementerios en la noche para robar cuerpos muertos. ¿Cuerpos? Sí. Bueno, con el juego número uno, vamos a ver quién puede imitar mejor un acento paraguayo. Número uno, Ford Bombero. Les invito a viajar a Paraguay. Pueden llegar volando en avión, pueden llegar en carro, pueden llegar en tren. Y cuando lleguen los vamos a... No puedes llegar en tren. No, no puedes llegar en tren. Y cuando lleguen los vamos a sacar y vamos a pasear y disfrutar y viajar y conocer mucho Paraguay. Son bienvenidos todos. Vamos a comer Chipahuazú y vamos a ir y ver la cascada Iguazú. Muy bien, muy bien, muy bien. Número dos, Yasú, Yateré, Clayton Curl, gringacho. Yasú, Yateré, 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 Yateré. Vamos a ver, vamos a ver, vos querés. Curupí, el güero ranchero. Bueno, el güero ranchero, vamos a desarrollar el acento paraguayo. Desarrollar? All right, okay, okay. Bien, bien, bien. Okay. El que tiene más experiencia, el que tiene más experiencia. El que ha ido. Luisón. All right. Obviamente hay que empezar con, vamos a ver, vamos a tomar un tereré, un tereré, así luego nomás, con char y y pasarlo lindo nomás. Así nomás, así nomás. Muy bien, muy bien, muy bien. Himbaí, gudatú, gumbáí. Eso no es guaraní. De reñe guaraníme. La cosa en Paraguay es que las jergas son en guaraní, entonces vamos a elegir una palabra en guaraní y vamos a ver si pueden adivinar, qué significa con mi tono de voz. Bueno, Ford, moopio, qué significa moopio? En primer lugar, cuántos os trae esa palabra? En los memes trae como hasta diez, creo. Así, así hablan las vacas paraguayas. Tiene que ser un saludo de una vaca al otro. Está bueno eso. Bueno, Clayton, moopio. Como moopio. No jodas, como así, como que no molestes. Es una buena adivinación, a good guess. Bueno, es parecido al español, tal vez como muy obvio, muy obvio, muy obvio, como muy obvio. Ok, 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 tal vez con no sé, no sé. No, no creo, voy a decir como por tu tono y la forma de ser, creo que va a ser como que no pasa nada o está bien, moopio. Bueno, ¿debería decirlo ahora? A ver, dime, ¿qué significa? Bueno, moopio es más como, ¿quién te crees? Es como, si estás haciendo medio un show off. No sé, por ejemplo, nosotros mostrando la suite arriba. Moopio. 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 Ah, como que no molestes. Entonces, eso es lo que dicen muchos paraguayos cuando los argentinos cruzan la frontera y empiezan a hacer moopio. Creo que hay otras cosas para eso, pero bueno. Y al final, la tercera competición, esto va a ser medio loco, creo. Ok, chicos, todos están listos. Esto va a ser medio complicado porque vamos a hacer una danza muy típica de Paraguay, la danza de la botella. ¿Danza de la botella? Sí. Oh, my God. Oh, my goodness. No puedo. No puedo. No puedo. Si alguien puede solo tenerlo en su cabeza. Tengo que estar en su cabeza. Ok, ok, ok. DJ, volumen a full. O sea, ¿tenemos que bailar sin que se caiga? Obvio. ¿Cómo más volumen? ¿No hay? No hay. No hay. Es como, slow-mo dance. ¿Qué? No hay. Este son el botella. ¿No hay? No hay. No hay. No hay botella, no hay botella. Esa es la que lo me dio bien, ¿eh? ¿Eh? Mira los pies. Ok, ok. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Ford, you always... Bueno, Ford, el bombero. Al final, esto sí fue medio sarambí soruque. Medio quilombo eso, pero... Pero el mío hasta abajo era super rico. Obvio, super rico, sí. Bueno, ustedes van a elegir quién lo hizo mejor, quién es más Paraguay de este grupo. Comenten abajo y... ¿Y quién más? Roja IQ, Paraguay! Y no olviden de seguirnos aquí en YouTube, Facebook, Instagram y compartir. Gracias, chao.